En la tarde de este jueves 26 de noviembre, un accidente de tránsito se registró a la altura del intercambiador, en donde una persona resultó con heridas de consideración. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja entregó detalles de lo sucedido. El accidente ocurrido el 26 de noviembre del 2020, aproximadamente a las 15 horas, en el intercambiador vial, barrio Las Brisas, donde el conductor de una motocicleta de placa ZRB87C, responde el nombre Nelson Andrés Ospina, choca contra el separador, sufre unas lesiones, es trasladado a la clínica Magdalena. Al parecer, según información que se recibe de algunos usuarios de la vía, otro vehículo lo cerró, pero solamente se encontró la motocicleta en el lugar de los hechos. Se procedió a hacer el levantamiento del accidente y dejar a disposición de la Fiscalía el procedimiento como tal. El hecho ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para establecer las causas que provocaron este accidente.